Jaume Domènech se ha afianzado en la portería del Valencia a base de esfuerzo y gran trabajo que se ha recompensado con la titularidad en el equipo de Nuno. En el derrio valenciano, Domènech realizó la mejor parada de la décima jornada de la Liga BBVA. Primeros minutos de partido, el Levante, que estrenaba a Rubin el banquillo, salió muy bien posicionado y buscando la portería contraria. Tras una pared entre Morales y Rubén García, el centrocampista Granota se queda solo ante Jaume e intenta abandirle por su costado. El guardameta valenciano reacciona con muchos reflejos para acabar blocando el balón. El Valencia sigue muy fuerte en Mestalla, gracias en parte a Jaume Domènech, que en el derbi volvió a ser decisivo y logró la mejor parada de la jornada 10 de la Liga BBVA.